Asa, son ricos los barcos también Sila, ven Sila, ven Sila, ven Silas, ven Sila, ven Sila, ven Sila, ven Sila Sila esta bonito mira, hablando del cholo, esta mas grande, que colorcito tienen va, lindo ya no, separece yo quiero que cuantosan ya no diec y i i i i i i i i i mira, esta chiquito, es de palabra, alejate ah, esta chiquito, es de padecer naa, esta chiquito, es chiquito, es de padecer viste a ti que te lo ha llegado de los alo medios una aleta si te llegan a llegar de esa ya vas a tener mareas mira ya dije pues te tomareis a ver con que coca porque esas son manchas las que llegan a veces veas que son coca una aleta una aleta y agua acuerita la agarraste las aletas son miren las aletas y asi ponerle un bocado no muy grande son pequeñas pero yo prefiero un pargo mas grande menos ricas las aletas y por hacerle muy despacito es que de esas son esas son aletas hoy le voy a jalar su aletas son esas porque la aleta así jala va a dar un puño a ese no te le tira la aleta era un pargo si pargo si vengase ya ves ya ves el pargo es como el pargo es como no te le va a tirar y al filero crees que le van a tirar la aleta si oh el camarón le tira solo el camarón ajá osea que aqui ya la canciamos camarón de los pelados dijo y si pero crees que puede agarrar un parquillo por ahí vengamos vengame ves si si haces abril sal si su 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 está bonito mira, buen porte es decir mira, está igual al otro si, un poquito más grande está el otro si, es que aquel si estaba hecho robado ya no lo hubiese aquí es que van de haber agarrado a hierbo un poquito así aquí sale por un dólar te dan los de 50 horas un coche un coche ¿crees que no me deje de las manos? 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 ¿crees que me cayó? mira, guacala y dicen que los comen si, dicen que los comen no, te creen si, pero los grandes para mí no sé que me dan si, John Pello estos Ustedes los traye mira vos, po´jotos užote, es más grande mira, venezuelos para que aclamaban los peces aby? pues llegaron estos pero que expensive son los que ven y están haciendo leña mirad lejos, por allá y mirad ellos acabaron los ultimos bocados el ultimo ellos? este es el ultimo esos pescados fello es de espargo jajaja viejo esperanza vamos a ver agarramos o no agarramos? el ultimo tal vez lo jalas bien si ahí viene y ya no hay boca retirada para casa y se acabo el bocado ahí esta la marella de hoy ahí llevamos barrios buena frita lo vamos a pegar voy a botar el agua y ya voy a enseñarnos bueno mis amigos aquí estamos contentos y felices llevamos una buena frita aquí aquí se los vamos a mostrar miren 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 buen pargo miren amigos gracias a dios pues que agarramos bendiciones ahí para todos esperamos de que se encuentren muy bien y nos vemos hasta un próximo video amigos gracias gracias por haber estado ahí gracias gracias